Aprovechando el buen clima y la conclusión de la primer campaña Regalos Navideños para Animales del Zoológico de Tijuana, cientos de familias acudieron al Parque Morelos para disfrutar del fin de semana. El recorrido inició en la explanada de los osos donde los animales recibieron un regalo que contenía comida propia de su especie. Con la actividad, se dio fin a la campaña que arrancó el 11 de diciembre con recorridos nocturnos. Muchos, entusiasmados por la decoración navideña, decidieron tomarse selfies, fotos con amigos y familiares teniendo como marco de fondo los animales del zoológico. Para Frontera.info con información e imágenes de Laura Durán.